La Fundación Montes de María, los periodistas ucreños y un delegado del Alto Comisionado para la Paz se dieron cita a la mañana de hoy para hablar de paz. En el encuentro, los comunicadores narraron sus experiencias con la guerra y los nuevos retos que se aproximan al momento de hablar del acuerdo en La Habana. Apenas estaba en el colegio y veía cómo llegaban como señores por su casa y eran los que mandaban en el municipio, eran la ley. Eso me llevaba a cuestionarme y preguntarme cuándo el municipio de San Antonio de Palmito iba a volver a tener una tranquilidad sin la zozobra de ver llegar una camioneta llena con paramilitares. Tal vez esta es la primera vez que en un escenario público estoy refiriendo este caso. El evento tenía como objetivo la construcción de paz territorial, fortaleciendo las capacidades y generando condiciones para que los acuerdos de La Habana fuesen aceptados y divulgados en los medios de comunicación de la región. Telenoticias, para estar bien informado.